...a veces en el juego individual, en el mano contra mano, que entiende este tipo de situaciones... ...estamos todos, éxito señores, éxito... ...pelota está Juan Leandro Bocliotti... ...en otro buscaba atacar hacia aquel lugar... ...está todo ok, lo falcioni, tiro libre que le corresponde... ...lo menos se ha tenido en cuenta, no ocurre cerca Palacios, pero ya se recompone el futbolista... ...Fabricio que la deja en centro de Palacios, el gol para el Tuku Palacios, engancha bien Palacios, colocó el remate... ...3.200.000 dólares va a pagar el San Pablo para quedarse con el futbolista... ...sigue, ah que bien que levantó para Palacios, lo tiene, está el primero, lo trabajó... ...aquí vemos la maniobra, la levanta bien, Palacios que llega... ...Ortega que vino con este remate... ...buena pelota en las inmediaciones del área, cargaba Álvarez, Inza... ...quiroga, la recupera Inza Uralde, se vino otra... ...no va más, eh, porque hicieron mover rápidamente... ...A Silvio, no se pudo acomodar, le picó mal esa pelota... ...qué esfuerzo, cómo presiona allá arriba, como comentado, ahora con pelota... ...y viene para Fabricio... ...el golpe de cabeza que le queda por aquí a Velasco, no pudo... ...de la pelota corta, sin embargo, para Romero... ...el arquero... ...es el final de este primer tiempo, están empatando 0 a 0 Independiente y Guabirá... ...acá parte el zurdazo, por arriba del... ...Independiente retrocede, eh, colectivamente, el remate... ...bueno, desviado... ...entraba Palacios, le quedó a Mingo Blanco... ...rebota la pelota del centro que vino en Trois Uralde... ...y a ver la respuesta para Guabirá... ...atención con esta presión alta, no podía llegar... ...Velasco, el rechazo de Chori a cualquier... ...y es, es, es el cambio natural, es el cambio pedido, es el cambio... ...¿quién va? Augusto Roa pone el cuerpo y no hay falta... ...la trae Roa, perfecto, atención, flotó el centro... ...se viene Independiente, va para Roa, descarga, que bien descargó de primera, pero... ...espera Roa por el medio, giró Roa, gran pase, gran el centro, así... ...y lo que pierde así, lo traba... ...y otra vez a Mingo Blanco, falta de Pascua... ...el centro es de Roa, Romero que no... ...de Guabirá como en el primer tiempo, ganaron todas las pelotas en el primer... ...a trastabillaba Roa, acompaña el perro Romero, buena rueda de auxilio, la pelea Romero... ...pierde claridad en los últimos tramos, es allí donde empieza... ...Romero, atención Romero, barrera y corre... ...el rebote queda para Asís, para la zurda, le dio Asís... ...sigue Ortega, se perfila Ortega... ...allí va Roa con el centro, el arquero que se queda y está... ...Romero, gol... ...de Independiente el Chino... ...leandro Alves, gracias Fernando Niembro por todo... ...no se lo ve en escena en el momento del cabezazo... ...un gran abrazo a mi amigo Emilio de Carlos Tejedor... ...por bien, el abrazo ahí... ...de línea lo habilite como que... ...Romero estaba bien, que no tocó la pelota con ningún otro... ...hacería esto, el partido ideal era este... ...sí, es penal, ¿no? ...Álvarez, Álvarez, afuera... ...se tiró allí... ...llegaba con la mano Sosa, ¿eh? ...muy bien Colón... ...y que nos perdonan también los de Colón, ¿no? ...también, no solamente los de Boca... ...bueno, se está... ...sudamericana, aquí le ha ganado, vira 1 a 0... ...el gol de Silvio Romero del Cordobés... ...fracasó en el penal... ...aquel remate de Álvarez que salió desviado... ...el hincha de Independiente es muy exigente... ...este es un momento para disfrutar... ...está en una nueva etapa... ...porque...